Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Por un error Se pierde un amor Y pensar Que tantas veces yo decirte oí Ay yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas Si ya no estás Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y pensar Que tantas veces yo decirte oí Ay yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas La 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 Gracias.